Así es, miren, señores, a continuación les quiero presentar una entrevista que le hice en México a Blanca Soto. Ella ahí nos va a dejar sin aliento, sobre todo en la segunda temporada de la impactante serie Señora Cero, que se estrena ya este 22 de septiembre por Telemundo. En la entrevista íntima, ella me confesó, entre otras cosas, que ha utilizado su belleza para conquistar al hombre que más ama. Check it out. Ya la conocemos y sabemos qué sucede cuando alguien decide cruzarse con ella. Si no es para mí, tampoco para el gobierno. Sara Aguilar, conocida simplemente como la Señora Cero, regresa. Y esta vez la ingenua joven enamorada del comandante Acero desapareció. ¿Cómo puedes describir a esta Sara en la segunda temporada de Señora Cero? Sara es un personaje con una psicología muy complicada. Muy compleja, difícil. Esta mujer viene un instinto animal, que le despiertan, que no piensa. Estrabancada, testaluda. Ella viene amenazante, viene rencorosa, es muy triste lo que le pasa a esta mujer. Triste para Sara Aguilar, pero muy rico para Blanca Soto, ya que el reto de interpretar a este personaje es muy difícil, pero la llena de muchas satisfacciones. Es el reto actual yo creo que más difícil de mi carrera. ¿Por qué? Sara Aguilar es un personaje totalmente distinto, con letras mayúsculas, a Blanca Soto. Agua, aceite. Por lo supuesto, no se parecen en nada. O sea, en la primera, a lo mejor había una cosita por ahí, algo lindo, una sonrisita, ¿no? Esta mujer no tiene nada que ver con Blanca Soto. Las similitudes entre Sara y Blanca son pocas, pero sí existe una y tiene que ver con la belleza. Sara la usa como arma letal, mientras que Blanca, quien ganó la corona en el concurso de Nuestra Belleza México en el 97, solo usa su bello rostro para conseguir lo que quiere con alguien muy especial. Con mi papá. Y ya nos ha ido a la casa. También esta parte viene de adentro, para los papás siempre vamos a ser los más bonitos del mundo. Y tú le dices, patito, por favor. Y te dicen, no, no tengo dinero. Y dices, ¿cómo que no tienes dinero? Que sí me cae. Pero, pues no, yo la verdad tengo una cosita que no soy vanidosa. Entonces, hasta ha sido un problema de repente porque pues estaban en concursos de belleza y pues aquí uno tiene que estar siempre, ¿sabes? Tratando de mantener una imagen para el público y todo. Y por ahí anda una persona que amo mucho, que es mi mamita, que anda por ahí. Y que, hijita, ponte el lipstick antes de salir, aunque sea, por Dios, no salgas. Entonces, no, no, no me lo he llevado por ahí. Definitivamente siempre va a haber aquí, no me gusta eso. Somos todos tan distintos, hay variedad. Todos los seres humanos somos completamente diferentes. Entonces, mejor hay que fijarse en donde a veces. Y para callar a aquellos que dicen que no te gustan los selfies. ¿Tocamos un selfie? Claro que sí. 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 Gracias por ver el video